Tuve una transferencia de resultados brutal entre dinámicas sociales y el éxito en mi vida, pero en lo laboral yo soy músico y profesor de música y dejé de tener esa sensación de que te están juzgando cuando tocas, empecé a ganarme muchísimo más a mis alumnos, etc. Esa es una transferencia muy potente. Yo me acuerdo, incluso en la época que yo era como un sargeator, que estaba todo súper enfocado a las dinámicas sociales y además desde una perspectiva que francamente estaba palmando lógica externa a raudales. Yo estaba metido ahí en el juego, el juego, el juego. Pero aún así es que todo ese proceso de ser inmune al rechazo, desarrollar un locus de control interno, de decir nada de lo que otra persona haga puede añadir, sustraer ni verificar nada sobre mi identidad. Todo eso tiene unas transferencias brutales a nivel social, a nivel profesional, a nivel emocional y por lo tanto también incluso de salud. Yo creo que ahí es cuando nosotros nos metimos tan en serio con este juego que fue inevitable descubrir esa transferencia de resultados. Si te lo tomabas en serio, tenías que llegar al NetKaizen antes o después. Era inevitable.